Dijiste, ven y siéntate conmigo, solo un momento Yo dije, algo tiene tu mirada, algo anda mal Dijiste, ya no soy feliz contigo, mi amor, lo siento Me dije, solo intenta contener esas lágrimas Pensaba, no, no vayas a llorar Vuelve a respirar Respira, mientras sientes que por dentro me estás muriendo Respira, solo aguanta un minuto, un segundo más Te mira y te sientes como un sueño más evadir luchando Te vas rompiendo en pedazos mientras que se va Y nunca buscate conmigo Y nunca buscate conmigo Contigo, amor, lo siento Me dije, no, no es cierto, no es real Esto no es el fin Pensaba, no, que no Te vea llorar Vuelve a respirar Respira, mientras sientes que por dentro me estás muriendo Respira, solo aguanta un minuto, un segundo más Te mira y te sientes como un sueño más evadir luchando Te vas rompiendo en pedazos mientras que se va Y nunca buscate conmigo Respira, solo aguanta un minuto, un segundo más Te mira y te sientes como un sueño más evadir luchando Respira, solo aguanta un minuto, un segundo más Respira, mientras sientes que por dentro te estás muriendo Respira, solo aguanta un minuto, un segundo más Te mira y te sientes como un sueño más evadir luchando Te vas rompiendo en pedazos mientras que se va Y nunca lo salga Respira, vuelve a respirar Respira Vuelve a respirar Respira Vuelve a respirar ¡Vuelve a respirar! Vuelve a respirar Gracias por ver el video.